¡Hey! Bienvenido a nuestro canal, somos JetTelly y en este capítulo recrearemos el efecto Game Boy utilizando Post Processing en Universal Render Pipeline. Para ello, vamos a crear un shader Unlit Graph y un Custom Render Pass. ¡Comencemos! ¿Deseas aprender sobre shaders en Unity pero no sabes cómo comenzar? No hay problema. Con la biblia de shaders en Unity podrás adquirir gran parte del conocimiento que necesitas para desarrollar shaders de manera profesional. Suscríbete a nuestro boletín y adquiere un descuento en tu compra. Y bueno, en mi proyecto he creado una nueva carpeta llamada Game Boy. Dentro de ella se encuentran todos los archivos que utilizaremos en este tutorial. La carpeta completa puedes encontrarla en nuestro Patreon, te dejo el link en la descripción. Para este efecto vamos a necesitar un shader Unlit Graph y un Custom Render Pass. Iniciaremos configurando el Render Pass. Para ello, iremos a Create, Rendering, Universal Render Pipeline y seleccionaremos Render Feature. Personalmente ya he creado un Render Feature al cual he llamado Game Boy Render Pass previamente. Luego iremos a nuestro Render Pipeline Asset y presionaremos Add Render Feature. Debemos seleccionar el Render Pass Feature que acabamos de crear. Para optimizar el tiempo de este tutorial, el código que he incluido en el Render Pass Feature lo he obtenido desde un video proveniente del canal CodeMonkey. Te dejo el link en la descripción. Hasta este punto, ya tenemos configurado el controlador para el Post Processing. Ahora simplemente debemos crear el efecto Game Boy. Para ello, iremos a Create, Shader, Universal Render Pipeline y crearemos un shader tipo Unlit Graph. Lo llamaremos Game Boy. Luego, crearemos un material al cual llamaremos de la misma manera. Agregamos el shader al material y abrimos nuestro shader. Antes de comenzar, debemos asegurarnos de arrastrar el material Game Boy a la casilla Material de nuestro Render Feature. Volviendo a nuestro shader, lo primero que debemos hacer es crear una textura 2D y hacer su referencia igual a Main Text. De otra manera, el Render Pass Feature no podrá reconocer su naturaleza. Arrastramos la textura al área de nodos y la conectamos con un Sample Texture 2D. Para este efecto, vamos a necesitar dos cosas, hacer que la pantalla se vea pixelada y además reemplazar los colores de salida. Iniciaremos pixelando el efecto. Para ello, traemos un nodo UV y luego, en nuestro Blackboard, creamos una variable flotante. La llamaremos Pixel Size. Y será un rango entre 50 y 200, con 50 por defecto. Para asegurarnos del buen funcionamiento, haremos su referencia igual a Pixel Size también. Para generar el efecto de pixel, debemos multiplicar las coordenadas UV por Pixel Size. Luego, debemos retornar un número entero. Para ello, traemos un nodo Floor y lo conectamos. Finalmente, debemos dividir la operación por Pixel Size nuevamente. ¡Listo! Ahora simplemente debemos conectar el resultado con las coordenadas UV del nodo Sample Texture 2D. Y luego, conectar el output de color con el Base Color en el Fragment Shader Stage. Hasta este punto, el efecto de pixel ya está listo. Solo estaría faltando modificar el color. Para ello, vamos a necesitar un nodo Custom Function y un script en HLSL. Iniciamos creando un nodo Custom Function. Para este nodo, vamos a necesitar un input para el color de entrada y un output para el color de salida. Antes de continuar, te quiero comentar que SUNY Valley Studios se ha unido a JetTelly como colaborador. Te invitamos a echar un vistazo a su canal. Tiene tutoriales bastante interesantes, incluyendo la creación de tu propio Minecraft en Unity. Te dejo el link en la descripción. Continuando con nuestro nodo Custom Function, iremos al Graph Inspector, sección No Settings y agregaremos un vector de tres dimensiones, tanto para el input como para el output. Al input lo llamaremos Call y al output lo llamaremos Out. Previamente he creado un archivo HLSL llamado Game Boy Color. Lo seleccionaremos como Source y como Name utilizaremos Game Boy Color también. Para poder entender este script, lo primero que debemos tomar en consideración es que 0 corresponde al color más oscuro de un shader y 1 al color más claro. Si prestamos atención, notaremos que se ha aplicado la paleta de colores de un Game Boy sobre distintos rangos de iluminación, iniciando en el más alto y terminando en el más bajo. Lo único que debemos hacer ahora es conectar el output de la textura con el input de color en el Custom Function y luego conectar el resultado de la operación con el Base Color en el Fragment Shaded Stage. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, nuestro efecto está listo. Te invito a modificar los valores para obtener resultados distintos. Un saludo a nuestros Patreons que nos motivan a continuar creando contenido para la comunidad. Gracias por apoyarnos. JetTelly te desea éxito en tu carrera profesional. ¡Suscríbete al canal!